hola amigos qué tal bienvenidos estamos en este big unboxing y un unboxing más grande hasta la fecha si no recuerdo mal incluso vio la caja de mi ordenador último que era bastante grande aún así creo que lo supera que no me esperaba como es el título del vídeo si por twitter veis que es la figura y es un coleccionista de mal llamada es un coleccionista porque no trae el juego no es una edición del juego es la figura de record y algunos utensilios más y bueno espero que se vea bien la cámara y se ve bien el ángulo es un poquito ángulos superficies porque bastante grande para coger con el trípode y bueno vamos a ver qué nos encontramos está ya abierta vale porque fue tan grande me asustaba que no fuera lo que pedí y a comprobar que estaba dentro la he comprobado y si es la pedazo de figura gigantesca de record quedando demasiado alto de la al lado del micrófono de separarme y bueno vamos a ver si es tan grande como parece porque técnicamente no era así pero en fin vamos a ver mucho relleno pero no tanto un plástico para proceder con cuidado la madre del cordero a ver un momento donde pongo esto ahora me faltan manos esto a donde guardo yo esta caja si te guardo las cajas varios días por si te voy a devolver algo pero esto es ridiculamente la virgen de Dios me estoy rompiendo el cuarto para con esta caja vale vale si por dios no estáis viendo pero estoy un día con todo mi cuarto para que quepa la jodida caja vale ya esta se ve ahi record vale llegando la cámara de mi de este ya que habéis lavado la caja antes bueno eh vamos al lío a ver el ángulo bueno como veo el ángulo va aquí está el ángulo mejor para la cámara aquí está así figurita al igual que Sonic Mania tiene sobre caja como va a saber aquí ya he hecho mi mania me costo meterle en algún sitio y no quiero pensar donde narices voy a meter esto vale y esto es lo que trae high edición coleccionista tres litografías vale no una como decía la granny de internet la caja es que era más pequeña y es bastante grande de Yuli y con K9 de perro y algo para decorar como lo que viene en el juego para haceros dial vale por este lado por aquí madre de dios que grande es hermoso Cristo super estás bueno eh que tapo a home que tapo a home vale y bien eh a ver donde la abro este es más o menos igual que es lo que venía por dentro no tiene el mismo diseño vale que potable y lo que tiene trae otro desierto madre de dios warning te parece que tendría al tal indicaciones de como coger la figura vale no cogeis por el perro ni por Yuli cogerla por la base que no se es cuajeringue de acuerdo lo primero que se ve es la caja de edición coleccionista del juego en metal y bastante preciosa vale con Yuli con lo que hemos visto ante la caja pero en pequeño por dentro del mapa bastante guapo a ver pilla el flash pero bueno ahí te pongo los flashs ya no hay flash bien bastante guapa como por aquí vale la caja de acuquitos en primer X y madre de dios aquí abajo hay algo la caja se desmonta por debajo y esto no se lo que es es un sobre con mas plastiquitos vale aquí están las teletografías tamaño bastante aquí se da el simbolito vale muy muy guapo al final como decía en internet pues si que trae una lo de tres vamos a dejarlo ponete en la caja pero solo una ponete en la caja ¿no? lo miro a lo mejor viene bien dentro no se vamos como decían solo venía una y bastante guay bastante guapa me gusta para mí en mi cuarto creo que es perfecto me gusta muchísimo recordad que la edición el año pasado con política porque no traía el juego como el CNE y los otros mal llamados dicen coleccionistas porque lo que trae es solo merchandising no es el juego y venía por 180 euros ahora está después de un año y pico en oferta por 35 en Amazon viene de Alemania así que esto va por aquí por dentro del mapa bastante guapo ¿ves? pilla el flash pero bueno ahora hay todos los flash ya no hay un flash bien bastante guapa como por aquí vale plafinitos en primera aquí y madre de Dios aquí abajo hay algo la caja que desmonta por debajo y esto no sé lo que es es un sobre con más plastiquitos vale aquí están las teletografías tamaño bastante aquí se da el simbolito vale muy muy y y y y y y y ¡Suscríbete!